Sergita la quiebra Cae tranquila una cascada Vente de amor Que va cantando en madrugada Acompaña su canción La hoja que se empapó Su voz se resbaló La hoja suspiró La hoja se empapó La hoja suspiró Y ella se acercó Con tierna voz de mañanita Allí le acarició Su cabellera cristalina Acompaña su canción La hoja que se empapó Su voz se resbaló La hoja suspiró La hoja se empapó La hoja suspiró Dígame aquí Quiero escuchar Canto de agua La hoja se quedó Y en un remanso de amor La hoja se durmió Cerquita la quiebra Cae tranquila una cascada Vente de amor Vente de amor Que va cantando en madrugada Acompaña su canción Acompaña su canción Quiero escuchar Quiero escuchar Canto de agua De mañana Déjame así Quiero volver Empaparme De cascada Y vio allí La hoja feliz Y un remanso se durmió En un remanso de amor La hoja se quedó Y en un remanso de amor La hoja se durmió